hola qué tal amigos bienvenidos bienvenidos al canal gracias por seguir estos vídeos que con todo cariño hacemos en temporada previo a halloween y día de muertos en este año 2024 nos encontramos en la verbena del mercado río blanco la verbena de día de muertos mercado río blanco justo en el local de electrónicos más padrísimo que pueda haber y si quieren ver el vídeo les dejo la descripción de aquí en la descripción del vídeo les dejo el enlace para que se suscriban al nuevo canal y el enlace al nuevo vídeo y espero pueda contar con su suscripción al nuevo canal que se llama explorando cdmx explorando ciudad de méxico nos vemos en el vídeo y está en la descripción en el vídeo de aquí de estos electrónicos y de todo lo que les hemos estado grabando de temporada nos vemos en el vídeo hasta luego